Ahora estamos conectados con el congresista Robinson Gupio, que fue protagonista este fin de semana de un incidente en la comisaría Laura Cayer. Y congresista, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Saludar por este espacio que me brindas para poder aclarar situaciones que se han suscitado de manera lamentable. Claro, porque nuestro interés es conocer cuál es su versión, porque lo que se dice es que se estacionó en un lugar que no estaba permitido. Es un vehículo que no era vehículo oficial adicionalmente, que una de las personas que lo acompañaba, que era su hermano, se presentó ante los miembros de la policía como supuesto funcionario parlamentario cuando no lo era. Y finalmente que usted le faltó el respeto al oficial a cargo de la comisaría en un contexto muy particular. Esta es una comisaría donde ha habido 40 contagiados y un muerto por coronavirus y donde los protocolos de atención se han puesto muy rigurosos. Entonces, ¿cuál es su versión sobre todos estos hechos que se le atribuyen? Te voy a manifestar la realidad. Yo me estaciono en un espacio donde un efectivo policial me señala dónde me puedo estacionar. ¿Y por qué me señala dónde me puedo estacionar? Porque cuando el efectivo se acerca, me dice cuál es el motivo, quién soy, cuál es el motivo. Yo me presento que soy el congresista Robinson Gupio y que el subdirector de la DIRIS de Lima Norte había puesto como punto de encuentro con miembros de la DIRIS en dicha comisaría. Y el efectivo, muy educado, muy servil y muy atento, me indica dónde me puedo estacionar. El comisario no se encontraba en dicha comisaría. Después de 20 minutos que yo me he estacionado en el lugar donde me señalaron los efectivos policiales, el señor 20 minutos después baja de manera muy alterada gritando a los oficiales, a oficiales de menor rango, sigue haciendo ver de quién es ese carro que se ha estacionado ahí y grita a todo el mundo, grita a los ciudadanos que estaban en su entorno votándolos. Y en ese instante yo me encontraba con un efectivo policial en la parte externa de la comisaría conversando y cómo está la situación, porque mi presencia era para esperar a miembros de la DIRIS de Lima Norte. Y en eso que yo veo que gritan a miembros de su propia institución por mi vehículo, porque él se quería cuadrar ahí. Yo me estaciono porque me señalan que me estaciono ahí. Cuando me acerco, el señor, sin saber que yo era congresista, me comienza a gritar, ¿Quién es usted? ¿Para qué se estaciona ahí? Y le digo, disculpe, pero soy congresista, el congresista Robinson Goppio me dice, tu fotocheque. Yo le saco mi credencial de mi vehículo, me voy a mi vehículo, vuelvo, y me dice, ¿tu DNI? Le doy mi DNI, y el señor me dice, bueno, no me importa si eres congresista, para mí tú eres un ciudadano más. Entonces yo le digo, bueno, como ciudadano entonces, yo le pregunto a usted, recibe así a todo ciudadano, y el señor comienza a gritar, a ver, vean si ese carro es oficial. Yo en ningún momento... Congresista, yo le quería preguntar... ...que mi carro sea oficial. Congresista, pero todo esto usted lo tiene grabado, porque en realidad son acusaciones de ida y vuelta, ¿no? Ya le entendimos que usted dice que el comisario se puso malcriado, altanero, que en realidad gritó, pero el comisario dice exactamente lo contrario, que usted fue el altanero, que quería hacer lo que quería, que se quería estacionar donde buenamente le daba la gana, ¿no? Entonces, ¿tiene grabaciones de eso? Sí, mire, eso es falso, es más, en su propia manifestación, o perdón, en su acta que él lo emite de manera abierta, él hace ver que a mí me solicita mi photocheck, me solicita y yo le traigo, me voy a mi carro y le traigo mi photocheck. Yo no llego prepotente, es más, me he ido a traer mi photocheck para mostrarle, y eso no sale en el video porque el video, cuando yo le digo por qué, por qué esa forma de trato, él agarra y decía, señores, filmen, filmen esto. Y él sale, sale diciéndome, a ver, ¿para qué vino usted? Y mi actitud en el video es de indignación, si ustedes se dan cuenta. Usted no grabó nada. Yo le dije a mi hermano, si puede grabar, yo le pido a mi hermano que grabe, y mi hermano tiene su memoria saturada, entonces ha grabado como 10 segundos, pero sí, después a ello, yo sí he hecho una grabación, porque yo fui quien llama a seguridad del Estado, y llama también a la coordinadora parlamentaria para que comunique al ministro lo sucedido, pero en aras de proteger el maltrato a los ciudadanos y a miembros de su propia institución. Y llamo, y es donde se acerca posterior a ello un coronel, que es el encargado de las comisarías de ese sector. Y bueno, yo filmo, filmo a mi alrededor, y se ve el carro que no es tampoco oficial, la del señor, la del comandante, y está al costado mi vehículo, y al costado de mi vehículo, a los extremos, se encuentran motos estacionadas. ¿Qué gran problema congresista en realidad? Yo entiendo que usted es elegido por el pueblo, pero imagínese en plena pandemia con tantos problemas, por una cuestión de congestionamiento, llamar al ministro, llamar al otro, llamar a todo el mundo, cuando deben estar haciendo otro tipo de cosas. Pero el defensor de la policía dijo aquí que a usted lo había visto tan alterado que parecía que estaba pasado de copas. Mire, yo por estas afirmaciones al defensor legal del comandante, yo voy a tomar acciones legales, porque no solamente ha dicho eso, ha manifestado un sinnúmero de introperios que yo voy a tomar acciones legales contra el defensor de... En realidad él es el ex defensor legal de la policía, el general, que es abogado también, por supuesto, Máximo Ramírez. Sí, sí, pero bueno, sin embargo voy a tomar acciones legales contra él, porque ha lanzado un sinnúmero, ha estado manifestando diferentes cosas que no son de manera real. Es más, mi hermano en ningún momento se presenta como miembro de mi despacho, porque él, cuando le solicitan su DNI... ¿Había tomado usted? ¿Había tomado que venía de una fiesta, de un almuerzo? Rechazo eso, de una fiesta, ¿de cuál fiesta? Por eso le digo, más bien yo, por eso voy a tomar acciones legales. Es más, después de esa... Yo tenía una reunión a la una de la tarde, donde dejé que pase el tiempo para poder acompañar a miembros de la DIRIS para hacer visitas a ciudadanos que están con COVID, o posibles COVID, y hemos participado y venimos participando con DIRIS de Lima Norte de esa manera. Y cuando he ido a una reunión parlamentaria para tomar decisiones, ya que el pleno se iba a revisar el día lunes, mis miembros del grupo parlamentario me han visto totalmente en un estado normal. Yo no soy de beber o ingerir bebidas alcohólicas. Congresista, vamos a los temas de fondo. Vamos a los temas de fondo porque en realidad creo que nos perdemos en tema del estacionamiento, quién estuvo estacionado, quién no. El problema no ha sido el estacionamiento. Acá él lo quiere direccionar. El problema ha sido porque él ha venido a gritar, y yo me acerco porque veo el maltrato a miembros de su propia institución, sus oficiales y oficiales de menor rango, y todo porque al parecer no le gustó que ellos me hayan brindado ese espacio. Bueno, congresista, como le digo, pasemos a las discusiones más de fondo. Pero Karina, antes, el problema es que lo que dice el comandante es que esa zona se había declarado como una zona restringida y le llama la atención a su personal porque habían permitido que alguien se estacione en una zona donde no debía hacerlo. Y aparentemente la actitud de los miembros de la policía es porque usted era congresista, es decir, que las restricciones no funcionan para los congresistas. Yo creo que hay maneras para llamar la atención. Y se declaró restringida porque hay 40 casos de COVID. Es decir, lo que quieren hacer es resguardar la salud de los demás. A ver, mire, si hay algún problema interno entre ellos, yo creo que hay formas para llamarles la atención, pero no humillándoles públicamente y a la vez maltratando a todo ciudadano que se cruce en su camino en ese momento. Cuando yo me acerco al señor, el mismo señor me comienza a levantar la voz, el comisario me comienza a levantar la voz, y es ahí donde le digo, de manera tranquila, soy congresista, ese es mi vehículo. Y el señor me pide los documentos, le traigo mis documentos. Congresista, antes que se nos acabe el tiempo, por favor, antes que se nos acabe el tiempo y no nos centremos solamente en esto, dígame por qué el comportamiento ayer de su bancada en el Congreso. Primero, porque no han querido firmar o votar o poner a votación el tema que ya estaba oleado y sacramentado. Ustedes ya habían dicho que sí, lo habían celebrado, que era que no se presenten los sentenciados en primera instancia a las próximas elecciones. Pero no solamente eso, también usted ha presentado un proyecto de ley para crear una universidad nacional en comas, cuando sabemos quién es el jefe, el dueño del partido. Estas dos preguntas, por favor. Sí. A ver, yo no sé qué tiene que ver el dueño del partido en mi proyecto personal, que yo lo he presentado. Que tiene intereses. Comas y los olivos, no, pero eso es la creación de una universidad pública. Y todo Lima Norte, solamente en Lima Norte se encuentran universidades privadas, como la César Vallejos, la UPN y entre otras, donde no se le permite el acceder a una institución pública. Yo he estudiado en una universidad pública, soy estudiante de la universidad, bueno, ya egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, es mi alma mater. Entonces, yo no encuentro sentido de que mis vecinos de Lima Norte no puedan tener esa chance y que se pueda contar con una universidad pública de prestigio, de respeto, y que pueda estar obviamente licenciada. No encuentro una relación que se contraponga el deseo de... Congresista, y sobre el otro tema, sobre el cambio de votación, ustedes votaron por la restricción a los sentenciados para ser candidatos por delitos dolosos, ¿no? Y el día de ayer, ustedes querían que se proceda a votación y ustedes iban a votar en contra porque sabían que no se iba a alcanzar la votación necesaria y ahí se archivaba el tema. ¿Por qué? ¿Por el tema de que si Daniel Urresti es sentenciado no podría ser candidato? No, es totalmente falso. Es más, el primer proceso de Daniel Urresti para la primera instancia demoró como cuatro años. Nosotros en la Comisión de Constitución, nosotros pedimos también de que se pueda agregar el tema de corrupción, entre otros que habían sido señalados, pero luego hubo un cambio en que, es más, se pedía de cuatro años para arriba y nuestro voto fue en aprobación, pero con la reserva de una mejora en el Pleno. Entonces, dada todo el tema en cuanto a la eliminación de la inmunidad, lo que sí nosotros hemos visto es que todo proyecto de reforma constitucional pueda tener una opinión del Consejo Consultivo para que no se pueda generar un tema de inconstitucionalidad. Pero basémonos en los que no van a poder postular, ¿cuál es la mejora? No, lo que pasa es que solamente se pedía de que sean de cuatro años para arriba y nosotros decíamos de que no debe de existir de cuatro años para arriba, debería ser de manera abierta. Pero eso ya se cambió. Ya no lo dice, ahora dice a los sentenciados por elito dolosos. Punto. No dice si primera, segunda instancia, sentencia, consentía, nada. Claro, por eso. Creo que ayer había dos temas de discusión o dos temas de observación. Por un lado, nosotros decíamos de que se pueda tener una opinión del Consejo Consultivo para que este proyecto no pueda caer, porque pueden tratar de verlo como inconstitucional y todo lo bueno que se haya podido actuar al final... Ya, pero congresista, eso se contradice con lo que ustedes han hecho ayer. Ustedes ayer querían forzar la votación cuando sabían que no iban a alcanzar los 97 votos. Lo que pasa es que se estuvo pidiendo de que se pueda tener ciertas consideraciones en su inicio y de manera muy impositiva lo quisieron dejar continuar el debate. Pero congresista, ¿de dónde sale su teoría de inconstitucionalidad? Si todos se han reunido, han aplaudido, se han hecho autobombo, el presidente de la República los ha saludado, todo el mundo dijo que estaba bien. A ver, lo que pasa es que han habido posiciones no al 100% favorables, porque decían que por derechos internacionales, los convenios donde Perú está inmerso. Lo que se ha tratado de ver por nuestro lado es que se pueda tener una opinión del Consejo Consultivo donde se encuentran constitucionalistas y esta ley que aprobemos no se pueda caer en el tiempo o alguien no tenga el poder de decir o de buscar la caída de esta reforma. De verdad que no termino de entender porque hasta la presidenta del Tribunal Constitucional, que ya sabe, ya es la top en cosas de Constitución, ha dicho, ha aplaudido, ha dicho que ya el Consejo de Estado han dicho muy bien, qué bueno, están avanzando. Y ahora retrocedemos a que si es constitucional o inconstitucional. No, pero nosotros lo único que hemos visto a bien es que se tenga la opinión del Consejo Consultivo. Es más, hemos sido críticos o hemos sido criticados por no valorar la opinión de este grupo de constitucionalistas y al presidente de la Comisión se le ha venido diciendo por diferentes canales que ponga en la mesa a los constitucionalistas y que den su opinión.